Después de Chilevisión Noticias Central La Jueza Ya, vamos entonces a concluyendo Importante lo que hemos aprendido para que hagamos un resumen y saquemos conclusiones de esta historia Importante lo que hemos aprendido respecto al proceso como funciona la violencia Cómo el victimario separa a la víctima de su círculo la isla y después que la tiene como solita en el mundo ataca En el caso suyo fue un proceso rápido porque usted estaba muy sola durante ese minuto Después está el proceso de pedir disculpas de redimir, de intentar restablecer la relación ¿Por qué? Porque Romero nos enseñó que nos ven como una cosa y no como una persona libre de decidir qué hacer con su vida Y como nos ve como una cosa, también es una cosa de su pertenencia su casa, su trabajo, sus hijos, su vida, todo Salir de ahí, usted lo logró Después que se sale de ahí independiente de las medidas judiciales que hay que interponer y que todos somos capaces de denunciar según nos enseñó la capitán de Carabinero La familia, el círculo cercano de la víctima tiene un rol importantísimo No dejarla sola ni por un minuto ni aunque la vean tremendamente empoderada ni aunque la vean súper decidida a dejar a este señor y aunque vean que hay 20 medidas de alejamiento de protección o cautelar en favor de ella Igual no hay que dejarlas solas porque estos señores van a ocupar o estas personas van a ocupar cualquier minuto de flaqueza donde ellos puedan entrar para volver a atacar Es importante proteger a la víctima Es importante renovar las medidas de protección porque las medidas tienen una vigencia y después de vencida no se pueden ejecutar Entonces es importante seguirlas manteniendo en el tribunal en el juicio activo Y también extender esas denuncias respecto a todas las personas que involucradas con el agresor principal realizan la misma acción En este caso, su cuñada La capitán de carabinero, Cintia Salas la va a estar esperando al finalizar esta audiencia para hablar en privado como usted y entregarle mayor información que le permita estar más tranquila y tener a lo mejor un mayor resguardo del que hoy día está sintiendo Le deseo la mejor de la suerte Usted puede Necesita hacer un tratamiento Necesita que terapeutas, psicólogos conversen con usted para recuperar la confianza en sí misma y la tranquilidad Gracias por traernos a su hija Gracias por protegerla de la forma que lo ha hecho y gracias por mostrarnos esta historia Porque estas historias se repiten en nuestro país más de lo que uno quisiera Y lo que tenemos que hacer es gritarlas fuertes Dar la cara porque nosotros no tenemos que avergonzarnos de nada El que tiene que avergonzarse es el cobarde que levanta la mano para dominar a una mujer No a las mujeres Acogida la demanda Este caso Muchas gracias Ya lo sabe Si está frente a un acto de violencia intrafamiliar es mucho más eficiente marcar el 149 de carabineros o ir directamente hasta la 48 Comisaría de los Asuntos de la Familia La Jueza